Les habla aquí José Vallejos, servidor, baterista de conjuntos cuadro norteño Diciéndoles que ya mañana o el viernes ya está el CD aquí caliente Para el que quiera una copia, ya los vamos a tener Ya no tienen que esperar tanto tiempo, ya mañana o el viernes como les dije ya los tenemos Si gustan comprar uno o pueden esperar hasta que los regalemos en Facebook Los vamos a estar regalando también, pongan mucha atención Si los quieren comprar, mandan un inbox a mi o a la página de Escuadrón Orteño O a Ricardo Barrera Otra cosa, las cachuchitas, ya las mandamos a hacer También esperen las cachuchitas muy pronto También por Facebook las vamos a tener Quiero mandar un saludo a todas las racitas de México Todas las racitas de San Luis, Guanajuato, Monterrey, de todas partes de México También los de aquí de Houston, Texas Mañana racita, no se lo pierdan Muy atentos al Facebook mañana o el viernes Muy atentos, muy atentos, ya tenemos los discos Muy atentos Saludos racita